Sí, Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Marcos Juárez, está organizando para el día jueves 10 de marzo, a partir de las 19 horas, en el salón auditorio del local de remate feria, una charla que Ariel, nuestro ingeniero Ariel Anzelleli, va a especificar sobre manejo de pastura en rodeos de cría. Yo creo que es una charla muy interesante en estos momentos, sobre todo habíamos, entre varios productores, tratar de consensuar cuál era el tema hoy más interesante a tratar, y justamente salió el tema de pastura para rodeos de cría, para campos ganaderos, así que bueno, nosotros los esperamos el día jueves 10 de marzo, a partir de las 19, ya te digo, en el salón de la feria. Bueno, como todos sabemos, la ganadería se corre hacia lugares donde los suelos tienen una aptitud relativamente baja, donde tienen ciertas limitantes, donde hay que corregir una serie de cosas, entonces el ingeniero Carlos Llamosa, el encargado de la charla, se va a basar justamente en esos aspectos, para poder lograr y manejar pasturas que se adapten lo mejor posible a esos ambientes, que son unos ambientes bastante complicados para producir. Con la baja de los precios en su momento se complicó bastante, porque bueno, se había perdido interés, se había perdido todo el entusiasmo, hoy en día se está recuperando todo eso, entonces falta, falta mucho conocimiento, falta muchísimo conocimiento en todos esos temas, desde parte nuestra, como técnico y por parte de los productores, por lo cual va a ser un lindo momento para poder interiorizarse y poder mejorar cuantitativamente y cualitativamente la producción ganadera. Después de una devastación de la ganadería en el país, está resurgiendo, lógicamente, como comentó Ariel, va a costar, que una vaca tenga una cría cuesta mucho tiempo y plata, por lo tanto, bueno, desde la cooperativa tratamos de impulsar, volver a tener hacienda, yo creo que hoy es redituable y sobre todo en los campos de cría, donde, como comentaba el ingeniero, a todos nos falta capacitación. Así que bueno, para el jueves, lo que sí le pedimos, por favor, a los productores que van a venir que nos confirmen, porque luego de la charla vamos a tener algo para compartir, así que el lunes o martes de la semana que viene le pedimos al productores que nos confirmen para saber la cantidad de gente que va a venir. Y a los teléfonos de AFA, al teléfono de Ariel o nuestro, a cualquier teléfono de la cooperativa que nos llame el lunes o martes.